Vamos a ir a Tommy, si les parece, rápidamente para ver qué está pasando ahora, Tommy, en las redes. Claro, ahorita, ahora mismo, cuando son las 8.43 de la mañana, nos metemos en las redes sociales a ver qué es tendencia en este preciso instante. Noticias, 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 noticias. Ahora en Badland te las mostramos. Mirá, directamente adentro de Twitter, con estos 11 tweets para arrancar bien el día, o por lo menos informado. ¿Qué le pasa a Brad Pitt? Mirá, si Brad Pitt a lo último, porque es un anticipo. No, no es un anticipo, porque está medio déper por el tema de la separación con Angelina Jolie. Pero en un ratito se los cuento. Mirá, empezamos a bajar, ¿eh? Brad Pitt, ahora al final ya les cuento qué va a pasar. Ustedes lo hablaban hace un ratito, ¿eh? Docentes Bonaerenses ratificaron el paro para el 10. Chao, Pablito Mendeleevich. ¿Te vas, Pablito? Te vas, Pablo. Liberámoslo, liberámoslo. Bueno, me decía Pablo, un beso a Pablo. Podría quedarte, si querido. Página 12 dice, les falta todo, inclusive el acuerdo paritario, ¿eh? Bueno, esto lo desarrollaron Nurita y Tato hace un ratito, nada más a la mañana. Chao, Pablito, un beso. Bueno, después seguimos, ¿eh? Acá en La Nación dice, el gobierno quiere que antes de Navidad funcione la hora 12. Obviamente hace referencia a las cuotas. Ahora en la decisión, aumentan la cantidad de cuotas y quieren que salga esto. Están trabajando para que salga antes de las fiestas. Exactamente, Nurita, ¿eh? O sea, para que entren los turrones. Para que entren, sobre todo, los regalitos de Navidad, te diría. Sí, que está caro, ¿eh? La ropa, sobre todo, está muy cara. Para negociar con los bancos para que incluyan bienes durables más caros como muebles, línea blanca y computadoras. Las entidades la acondicionan a que no se modifique la ley de tarjetas, ¿eh? Pero también está el tema de ese, obviamente, en el medio. Bueno, seguimos bajando, si les parece. Acá tenemos Clarín Deportes. Rosario, ahora en un ratito seguramente van a estar hablando ustedes. Atacan a balazos al vicepresidente segundo de Newell's, ¿eh? Estaba con el hijo también, la verdad que un momento tremendo, ¿eh? Sí, Newell's que hace ya varios años, ¿eh? Que está envuelto siempre en hechos de violencia gravísimos, gravísimos, gravísimos. Exactamente. Ahora en un ratito seguramente en el desarrollo vamos a tener a Leo también desde Belo Horizonte. Así que por ahí nos va a estar ampliando un poco el tema, ¿eh? Hoy juega Argentina, ¿sí? Hoy juega Argentina, claro, chicos. Qué tranquilo que está todo para... No hay muy tanta expectativa, ¿no? Y lo que pasa es que lo de Trump, viste, que nos tapó todo. Lo de Trump tapó todo. Ahí está la malcorra. Exactamente. Lo que ustedes piden, acá lo tienen, ¿eh? Los exportadores argentinos prevén tensiones comerciales por el triunfo de Trump, ¿eh? Y porque hay mucho miedo de que Trump cierre la economía, por lo menos más de lo que está ahora en Estados Unidos, y que muchos exportadores que hoy envían, qué sé yo, aceite, vinos, con los vinos particularmente hay mucho miedo, tengan más trabas con el triunfo de Trump. Desde Argentina se exporta y mucho, y sí se sabe que va a tener, va a aumentar el proteccionismo en Estados Unidos. Así es, ¿eh? De hecho, ayer se decía que Malcorra y que Macri particularmente habían hablado con varios de los ministros y secretarios de Estado para que intentaran enlaces con los republicanos. Porque recuerden que la relación del gobierno era sobre todo con los demócratas. Ahora hay que pensar, che, ¿quién es el republicano que sabe de comercio exterior? Pará, y otra, claro. Digamos, no se conoce absolutamente nada, ni se imaginan quiénes pueden llegar a ser los que tienen el equipo de Trump. Exactamente. Bueno, y seguimos con Trump, chicos, si les parece. Y nos metemos directamente en esta nota también de La Nación, que dice, elecciones en Estados Unidos, miles de personas se manifestaron en Nueva York contra Donald Trump. No solamente en Nueva York, sino en varios puntos también de los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que es bastante cuestionable esto. Por supuesto que la gente es libre de expresarse cuantas veces quiera y está muy bien. Pero el día para votar era el martes. Exacto. Y ya está. Y cuando perdiste, perdiste. ¿Qué vas a hacer? Sí, había carteles directamente que decía, it's not my president. Y sí, pero sí es tu presidente. Acá estamos viendo imágenes. Esto es Nueva York. Sí, pero fueron varios puntos, no solamente en Nueva York, sino también en Seattle, también en Connecticut. En varios puntos de justamente... ¿En dónde? ¿En dónde? En Connecticut, Seattle. Yo cuando sea grande quiero decirlo así. ¿Canéxtico? No, yo aprendo a Pepe Gil Vidal, viste, que él habla así, así que él habla todo. Por eso te pronuncia algo que no tiene nada que ver, pero te dice en inglés, es genial. Obvio. Además, viste que parece como más importante. Claro, parece aparte, uy, qué importante lo que está diciendo. Pero aparte, ayer con el volver de las horas... No, no, Pepe, que es un campo. Es un genio. Pero todos los periodistas iban diciendo, de repente decir Donald Trump hacía un mes, ayer todos decían, Donald Trump. Donald Trump. Y hasta lo que no se pronuncia en inglés, igual se pronuncia. Bueno, a ver, seguimos. Info de América, ¿eh? Gorbachev augura una mejor relación entre Estados Unidos y Rusia con la victoria de Donald Trump. Justamente estaban haciendo ustedes alusión a las relaciones internacionales. Bueno, parece ser que con Rusia van a mejorar. Un poco de deportes. Acá tenemos mi guía. Ay, ayer jugaron los Spurs. Yo me quedé dormido bien. ¿Cómo terminó? Bien, terminó... Ya te averiguamos. Ahora te averiguamos. Estaba cerrado el partido. Estaba bien parejito. Estaba jugando la Proito, la Ginóbili. Estaba lindo, pero bueno, era tarde. Mirá el triple, mirá el triple, Tato, de Nicolás Brusino, ¿eh? Esa. Muy bueno, el triple, increíble. Para todos los fanáticos de la NBA, ayer la rompieron, ¿eh? Ahora te averiguamos si ganó o no. Mirá, acá tenemos obviamente la foto del día. Se la lleva Bausa, quien confirmó el equipo que irá en busca de un triunfo ante Brasil, en Belo Horizonte. Patón, patón. En un ratito, ¿eh? Perdieron, me dicen, ¿eh? Ah, perdieron 101. Acá estoy viendo. 101 a 99. Ay, qué lástima. Ah, igual recién empieza, ¿eh? Contra los Rockets. Otro equipo importante. Les hicieron, los Rockets les hicieron Rocket. Rocket. Insert Coin. A eso iba, Tomi, qué bien nos entendemos. Bueno. ¿Sabés qué? Rocket, Insert Coin, Tato, como saludaba Fabio Posca. ¿Te acordás? Acá tenemos a Moria. ¿Quién es? ¿Mori está así? Moria destrozó. Uy, está un nombre. Moria destrozó a Lourita Fernández, ¿eh? Tremendo, tremendo. A ver si podemos meter. Vamos a chusmear un poquito. No, pero la verdad es que yo también, me recién me entero. Así que la verdad vamos. Rápida y Mortal, la integrante del Jural Bainando 2010. Ahí se despachó en términos muy duros contra la compañera de Fede Valle en el certamen. No es la primera vez, esto lo agrego yo, no es la primera vez, porque siempre le tiró. ¿Se acuerdan que en un momento le dijo que era medio gato también, media felina? ¿Se acuerdan? Va, tremendo. Acá tenemos algunas aclaraciones. Dijo Laurita Fernández. Ah, por el tema de la terapia. Van a hacer una especie de terapia en este es el show, con todos los participantes. Y al parecer, Laurita Fernández no quiere estar justamente en esta terapia porque va a estar Barbie Vélez, claramente. Mirá, acá tengo Nicolás, la probito, la jugó 14 minutos. Perdón, ¿puedo volver a la de los Spurs? Sí, para, se empezó. Entonces no se puede cruzar en la terapia, tendré Pede Valle con Barbie Vélez. Así que bueno, ahí está obviamente el tema. Volvemos a los Spurs, si le parece. Sí, por favor. Por favor, nuestro columnista especial. Nicolás, la probito, la hizo, jugó 14 minutos, 20 segundos, hizo 5 puntos, el base argentino. Y Manu Ginóbili jugó 20 minutos e hizo 8 puntos. Oh, mirá. Anduvieron bastante bien los dos. Cada vez le dan más minutos a la probito, lo van armando. Yo lo vi, estaba jugando bastante bien. Y Ginóbili un capo. Y Margarita está chocho, obviamente. Sí. ¿Qué te parece? Y María Eugenia Vidal, ni te cuento. También otra, claro. Qué maravilla. ¿Y por qué me lo he olvidado? No, nada, porque si querés te hablo de las declaraciones de ayer de María Eugenia. Este que está, tú te sale de la... Mirá, 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 vamos. En el medio de la nada y sigue. Vé por primera y sigue. Ante el evidente le explicamos, porque si no se queda afuera. No, pero como los locos hay que seguirle la corriente, por eso. ¿Viste? Tato, de repente usted tira un tema en el... Bueno, ahí estamos viendo. Bueno, a ver, dale. Ahí vimos, bueno, justamente lo de ayer. San Antonio contra New Orleans. ¿Y el resultado, Tato, fue? ¿Lo tenemos? Perdimos. No, 101 a 9. Bueno, una lástima para San Antonio Spurs, ¿eh? ¿Quiere que continuemos con las redes sociales? Sí, por favor. Vamos con el tema de Brad Pitt, si les parece, que estaba justamente ahí inconcluso, que estaba justamente en un poquito. ¿Qué le pasa a Brad Pitt, Nuria? Bueno. No sé qué le pasa a Tommy, ¿sabes? No sé, no sé. Brad Pitt, yo te cuento. Reaparece por primera vez en público tras su separación con Angelina Jolie, ¿eh? El actor estuvo este martes junto a su buena amiga Julia Roberts a un pase privado de una película que produce a través de su compañía Plan B. ¿Esa no es Julia Roberts? Sí, claro. Esta es Julia Roberts, claro. ¿Esa es rubia? Sí, sí, es Julia Roberts, ¿eh? El marroncito, ¿no? El pelo castaño. Bueno. Es Julia rubia, parece. Qué linda. Estuvimos juntos en Moonlight, en la presentación de Moonlight, y él se lo vio muy desgastado, ¿eh? Y medio depresivo, porque no dio muchas declaraciones a la prensa. Tanto, se sabe. Estuvo medio así, caribá, así bajo. Y así que, bueno, es la información justamente que nos llega ahora desde Hollywood, ¿eh? Así que, bueno. Ay, hay tantas que estarán dispuestas a levantarle el ánimo, ya está. Bueno. Bueno, ¿vamos con el enigmático? Sí, te voy a ser honesto. Como vos me lo arruinaste ya al principio del programa y me dijiste que era justamente Jorge Real, y hay que cambiarlo, porque si no la gente... Yo me estás cargando, ¿lo vas a cambiar? Yo no sabía que era Jorge Real. Esta producción es ágil, rápida, así que vamos con el siguiente enigmático. ¿Era Jorge Real o no? Ah, era Jorge Real, te lo dije. ¿Con qué famoso, mega, ultra, mega, ultra, mega famoso estuvo la señora Nuria AM ayer anoche? Este es el enigmático del día de la fecha. Yo no puedo jugar. Nuria, por favor, claro, no me lo arruinaste. Porque vos sabés. Ay, qué intriga. No te lo voy a decir. Bueno, dale la pista a vos, Nurita, dale. No, no puedo, porque me parece muy obvio. Yo lo veo y es como muy obvio. Bueno, vos estabas ahí. No lo puedo decir. A ver, no sé, me pidió, me pidió mucha... Yo, viste que yo soy muy... Perfil bajo. Y me pedí una foto, me pedí una foto, me pedí una foto y dije, bueno, está bien, dale. Don Alpín. Ah, él te pidió la foto a vos. Obvio. Ahora, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Dale, dando datos. Barrio, por lo menos. En la costanera. Bien. En la costanera. Era un festejo, una celebración. Digo, digo, porque si me fue, me decísmelo. No, sí, no digas el nombre. Él estaba celebrando una cosa y yo estaba celebrando otra. A mí me habían invitado al festejo de otra. Bien. Le mando un saludo grande a los amigos de Radio Mitre, que ayer el informativo de Radio Mitre estuvo festejando su Martín Fierro. Eso era lo que celebraba. Ah, gracias por invitarme, ¿eh? A mí sabré leer el informativo. Está todavía, vos festejás con María, con Roto. Gracias por invitarme, ¿eh? Ah, ahora te vas a enojar. Interna. Pero por favor. Interna, me encanta. Bueno, le decía, no se ponga más. No se ponga más. Era el informativo. No fue lo cobarde. Vos sos... No fue la nata. La cantidad de ayuda que le hago yo al informativo. Bueno, ahí estamos viendo el de más, querés, mientras los dos discuten. Está en el de la interna. Vos van a casa a muerte al hijo, siempre lo dices. Bueno, chicos. Bueno, chicos. ¿Con qué famoso, eh? Lo cierto es que él estaba, ¿sabés qué estaba haciendo? Estaba festejando. No puedo decir qué, porque es obvio también. No, no, ya está, ya está. Ya está, ya está. Con la música ya basta. Es una figura número uno, así que en un ratito damos el resultado. Con quién famoso estuvo ayer justamente la señora Nuria AM, ¿eh? Muy bien. Bueno. ¿Vamos con el desafío, les parece? Dale. Vamos con el desafío del día de hoy, si les parece. Ese es el enigmático y ahora vamos con el desafío. Hay que sacarlo, es sencillo. Bueno, chicos, ya hemos hecho varios de estos, así que no se preocupen, ¿eh? Tienen que sumar y multiplicar. Acuérdense de separar en términos y nos escriben en las redes sociales, obviamente, para ver el resultado. Mirá, acá estamos. Muy bien. La producción, súper ágil, ¿eh? Ahí tenemos cervecita, 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 hamburguesita y también porrón de cerveza. Ojo con que hay dos porrones. Claro. Hoy es fácil. Bueno, doy una ayuda. Bueno, le estamos ayudando a todos. Va. Hoy es fácil. 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 Sí, hoy es fácil. Hoy es fácil. No lo saqué, no lo había sacado. ¿Cómo no? Tommy, ¿yo lo saqué o no? Pero estarás como dos tan malas. El primero no lo sacaste. Perdóname. No. Yo lo dije primero este. Lo doy, Juan. Mirá. Bueno, por eso. Bueno, por eso. Bueno, no te haques. Claro, muy bien. Porque, ¿sabés por qué? Pero es fácil. ¿Sabés por qué? A alguno les da dos distintos. Porque el tema de la separación en términos. Sí. ¿A quién le da dos distintos? En el Facebook. Leen los comentarios. Ah, ah, ah. Uy, Tato, hoy estás re peleador. Si quieres te traigo un café con leche para que se te pase, viejo. Vamos a ir a la calle porque se aire un poco. Sí, dale, dale un poco de aire, dale, dale. A ver. Bajá la ventanilla, ahí tenés, dale. Ay, Sol, mirá qué lindo que está. Gracias.